¿De qué se trata? Porque hay temáticas en este centro, conozcamos. En una casa de lujo ubicada en Guápulo, que fue propiedad del ex banquero Nicolás Lández, quien dirigía el Banco Popular, se construirá un extenso parque público que beneficiará a millones de habitantes de la ciudad de Quito. Fíjense, lo que antes era la casa de un banquero, ahora va a ser un nuevo parque para nuestra capital. El espacio se encuentra en la avenida Los Conquistadores de Guápulo. Consta de más de 16 hectáreas y se invertirá cerca de 10 mil millones de dólares en su construcción, que se prevé estará finalizada en marzo del 2014. Si es que eso pertenecían a personas que por algún motivo cometieron acciones y eso perjudicó a otras, entonces de alguna forma eso va a retribuir. El parque tendrá juegos infantiles, un centro de convenciones, centro de hipoterapia, canchas, espacios verdes, adecuaciones para deportes extremos, miradores, lagunas, parqueaderos, habrá una zona destinada para la Asociación de Escaos del Ecuador y servirá como punto de encuentro para niños y jóvenes donde podrán desarrollar sus actividades. Me parece bien que utilicen eso para que haya más enseñanza para los jóvenes o niños y que entre familias se diviertan y conozcan más. Esta obra constituye una iniciativa más de recuperación del espacio público, que sin duda consta como parte del proyecto del Buen Vivir, donde quiteños y turistas podrán disfrutar de educación, deporte y aventura. Para Bien Informado, Javier Rosero.